Hola, ¿qué tal? Mira, os presento aquí un vídeo donde muestro los teléfonos de atención al cliente del BBVA. En la propia página del BBVA podemos encontrar este teléfono, que es el 912249426, donde puedes encontrar información variada. Y también otros teléfonos, aparte del que he comentado, de atención al cliente. También para atención al cliente en el extranjero, para clientes de España, el 913737368, BBVA NetCash, BBVA para bloquear las tarjetas y BBVA seguros. Aquí podéis ver los números y espero que sean útiles. Venga, hasta luego.